Hablemos de la complicidad con el propio destino y es que hoy regreso al pensamiento inmortal de José Ingenieros para recordar que una actitud de inercia ante la vida es sola y pura cobardía. Vivir sin accionar en abono de un ideal o aún peor carecer de él es resignarse a ser simplemente una sombra perdida en el anonimato social. El hombre, dicho esto en sentido genérico de especie, ha de acatar el mandato vital de transmutarse en chispa que enciende, en fuego que da templanza. Ha de llevar en él la intención aparejada al accionar por alcanzar el ideal que nutre la existencia y aporta dimensión y estatura a lo humano. Cada persona es cómplice de su propio destino. Cada uno de nosotros elegimos el camino para andar la vida. Ya sea detrás del brillo de una estrella o ya sea andar por el oscuro callejón de lo intrascendente. El pensamiento y la acción han de ir acompasados. Como brújula que orienta y hélice que empuja. Entusiasmo, determinación y antes que todo, grandeza de sueños, son las humanas herramientas que nutren y dan sentido al vivir. Por ello, los poetas han de poner más espíritu, más ternura a los frutos de su quehacer para así convocar a más corazones. Por ello mismo, los campesinos han de herir el seno de la tierra con profundidad en el arado para que las mieses sean pródigas. Sin energía, pues, la acción resulta ineficaz. Es preciso hipotecarse con sus propios sueños, sin titubeos, sin vacilación, con la clara y determinante convicción de quien otea el lejano tramonte con la certeza de andar por el rumbo y el camino adecuados. Mayor nobleza aún, si esos sueños se comparten con el bien común, que es siempre el bien mayor. Si anida en ellos la generosidad de hacer por los demás. Es decir, de agregarle valor a la vida propia y a la del resto de la naturaleza. Muchas gracias.